Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal Aquí os enseño otro álbum mixto para fotos y firmas Esta muñequita me la pedís muchísimo, ha gustado un montón Y aquí os traigo otra versión de la muñeca combinada con papeles rosas Y el año pasado en el 2018 hice un libro de firmas en tamaño DIN A4 Esto es versión álbum de fotos Los álbumes de fotos son un poco más pequeños, miden 21 por 26 centímetros Y en esta ocasión pues como a Lucía le gustan mucho las flores y las mariposas Pues me ha animado y he decorado un pelín más la portada A su gusto Como veis de las banderines o banderolas donde está su nombre puesto Pues le he puesto un par de mariposas que además les he dado una capita de brilli brilli Con esto, para las que hagáis manualidades Con nubo shimmer Es muy sutil pero queda muy chulo Mariposa El texto está en relieve Y luego pues eso, he jugado a modelar un poco las flores Voy a dar un poco de zoom para que lo veáis bien Las flores en relieve Con nubos, con perlitas La fecha de la comunión, del evento Las maripositas que os estoy comentando Unos lacitos De lomo Le he puesto un colgante de una cruz Y un trocito de De lazo de De organza Aquí también veis el lazo de organza Que cierra el álbum Lo abrimos Bueno, antes os voy a enseñar un poco como es por detrás Por detrás le he puesto este papel así lisillo Las traseras ya os digo Que no me gusta que sean demasiado recargadas Ya que es la parte que casi no se ve Lo abrimos Y aquí ya estáis viendo en esta página He hecho un bolsillo para guardar recuerdos Y siempre les meto la misma niña de la portada Para que, es el recordatorio Pues para que lo rellene Lucía con su puño y letra También podéis meter más fotos Un CD, lo que queráis En esta página está pensada Pues para poner una foto con el vestido Esto está pegado así en relieve Y pues podemos poner una foto así Y quedaría súper chula Esta es de 10 por 15 Para que veáis las dimensiones Al abrirlo ya tenemos nuestras dos páginas Esta tiene el deslizable Que tiras de aquí Veis y se abre Y nos caben fotitos de 10 por 10 Tanto aquí Como aquí Para cerrarlo Pues si queréis mejor usáis las dos manos Porque estas estructuras suelen ser delicaditas Si veis que se os atasca No tiréis fuerte Ayudaros con las dos manos ¿Vale? Pero va muy bien ¿Veis? Esto si queréis Lo podéis hasta ocultar Completamente Yo lo dejo así Aquí tenemos la iglesia Que se sujeta con un clip Y tenéis aquí una capacidad grande Pues va a poner una foto más pequeña Incluso una de 10 por 15 cortada por aquí Os entraría y os quedaría un efecto bonito Ya lo podéis rellenar al gusto Las siguientes dos páginas Lleva un bolsillito aquí Y dentro del bolsillo Pues os he metido un montón de tarjetitas Con sus tiradores De diversas formas Pues para que lo llenéis de fotos Las partes de atrás En algunas van en blanco Para que escribáis Si queréis la crónica Aquí hay un montón Esta página Se sujeta con este lazo Que al abrirlo pues Para abrirlo Quitamos de un lado Y quitamos del otro Liberamos Estos agujeritos Y lo abrimos Completamente Así ¿Veis? Pues he dejado todo Muy lisito Y muy amplio Para que pongáis El colás O el montaje de fotos Que más os guste Aquí caben fotos De 15 por 20 De 13 por 18 De 20 por 25 También Y nada El sistema de cierre Con un poco de paciencia Pues es Pasar el piquito Por un lado Y por el otro Así Así Tiramos Y ya Hacemos el lacito Súper chulo Vamos a hacerlo bonito Porque Después de grabaros Este vídeo Lo voy a empaquetar Para que llegue A la casa de Lucía Raudo y veloz Aquí nada Es jugar con el lazo Hasta que quede chulo Me gusta así Las siguientes dos hojas Pues veréis Aquí lleva Como un bolsillo doble Aquí sale Esta etiquetica Hoy es un gran día Para dar gracias a Dios Aquí podemos poner Una foto tipo carnet Por ejemplo Luego lleva Estas dos tags Que pone mis regalos Y mis invitados Y es para que rellene Y tenga el recuerdo Luego también Sale una de estas grandes Que además aquí Tiene un bolsillito Por si queréis meter cosillas Y por aquí Pegar más fotos Y luego en esta Si queréis Pues podéis meter una foto aquí Y esto se guarda así Mis regalos Y mis invitados Aquí hay un réptico Aquí podemos pegar una foto Quedaría súper chulo ¿Veis? Yo la pegaría Esta habría que recortarla Un pelín Pero muy poquito Si queréis que se vea El papel de base De fondo este Que es muy bonito Que se vea un filito así Pues recortarle un poquito La mayoría de las veces En las fotos Suele sobrar espacio Entonces no hay problema Aquí como veis Lleva un cáliz Y nada Lo abrimos Y como os acabo de decir Es un réptico Se abre así y así Y tenéis para poner Una, dos y tres fotos Cuatro Y esta cinco Aquí si no queréis tapar esto Pues que sean fotos más pequeñas Por ejemplo Ya como queráis Y se cierra Con un lacito Las siguientes dos hojas Van que tal cual Dos marquitos Le he puesto a esta página Para pegar las fotos Ya veis que les he puesto Unos sellos Esto está sin pegar Pues para que la foto Vaya aquí Una aquí Y otra aquí Incluso si queréis Podéis desplazarlas De esta manera Podéis pegar una así Y que se vea un poco El bordecito Y aquí pues lo he dejado Diáfano también Esto está sin pegar Por aquí arriba también Para encajar una fotografía Así por ejemplo Y aquí lo que tenemos Y aquí lo que tenemos Y aquí lo que tenemos es Las dos últimas hojas Una cascadita Que se abre así Y mirad Pues para varias fotografías La parte de aquí Podéis pegar fotos O dejarlo así Para escribir Como queráis Están las esquinas Troqueladas Porque la idea Es meter fotos De 10x15 Por aquí Esto lo encajaríamos Metiéndolo Por la esquinica Es que esta foto La pobre Tiene las esquinas Están machacadas Pero bueno Se mete así ¿Veis? Iríamos metiéndolo Por todas las esquinas Y tendríamos la foto Colocada Si es mucho rollo Pues la pegáis encima Y os evitáis Y aquí Lo que tenemos son Dos espacios Para foto más pequeña Esta es de 9x13 Aquí pegaríamos dos Y al abrirlo Ahí Pegaríamos otras dos Por dentro ¿Vale? Aquí pegaríamos dos Cuatro fotos Y aquí de 10x15 La quinta foto De esta página Que veis que chulo queda Con el marquito Y Queda muy bonito Y si queréis Una de 7,5x10 Aquí pequeñita También os entraría Vamos a cerrarlo Pues la última Tiene esta banderita Que a veces se mueve mucho ¿Veis? Solo está pegada Por los extremos Que pone su nombre Lucía O sea pone Una composición de fotos Como queramos Y ya pasamos Al apartado Del libro de firmas ¿Veis? Libro de firmas Por este lado Es un separador Por aquí Gracias por venir Y ya 10 hojas Para las firmas Que van troqueladas Al borde Y selladas Y selladas Con una plumita Si queréis En estos papeles Podemos seguir Pegando fotos Si os interesa Porque sois pocos O lo que sea Introducir fotos Entre las firmas Estáis Lo podéis hacer Sin problema Un papel De coro Para la tapa Trasera Y esto es El misto De álbum De fotos Con libro De firmas Para Lucía Espero que os haya gustado Mucho Que paséis Un gran día De comunión Que disfrutéis Un montón Y yo a los demás Os deseo Que nos veamos Muy pronto En un nuevo vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo que veis Podéis escribirme A mi correo Que os lo dejo En la cajita De información También podéis Contactar conmigo A través de las redes sociales Y os recuerdo Que estoy bastante activa En Instagram Así que pasaros Por Instagram Soy Arroba Kosukas Guión bajo Kukas Y Nada Me despido ya Si os ha gustado Ya sabéis Dedito para arriba Darle like Que así me ayudaréis A progresar en Youtube Y Muchos besucos Kukas Para todas y todos Hasta luego